Hola, yo soy Monchi y hoy voy a conversar con ustedes sobre cómo me he ido en el gimnasio. Bueno, como todos saben, yo empecé este año súper enérgica y con ganas de comenzar una gran actividad. Así que, como vieron en videos anteriores, me fui para el Parque del Este y comencé a hacer 5 kilómetros de caminata. Como por si fuera poco, apareció en mi vida un angelito que se llama Claudio Daus. Él es un excelente chef venezolano que está viviendo en Panamá y me contactó y me dijo que me quería ayudar. Porque él veía que yo estaba haciendo un gran esfuerzo y que me quería patrocinar un gimnasio. Les voy a dejar por aquí las redes de él para que puedan conocerlo y para que apoyemos el talento venezolano. Así que, así fue, comencé a buscar gimnasio junto con una amiga youtuber que es La Musu. Es una excelente maquilladora que también les voy a dejar las redes por aquí para que pasen a conocerla y a visitarla. Así que, fuimos en busca de un gimnasio y así fue como llegamos al Gold Gym. Cuando conocimos el gimnasio nos encantó y sobre todo nos dijeron, nos recomendaron a una persona. Y resultó ser un angelito también para nosotros que se llama Katherine Ordos Goiti. Súper fácil el apellido, ¿verdad? Les voy a dejar por aquí las redes sociales también para que pasen a visitarla. Y a partir de ese momento conocimos al diablo. Ok, es una excelente entrenadora que ha sabido sacarnos todos los gramos de grasa que podamos tener en nuestro cuerpo. Los mejores sudores los hemos dejado allí junto con ella y les voy a dar un recorrido de lo que hemos hecho en estos días. Llevamos dos semanas de gimnasio y aunque los primeros días fueron súper complejos y súper dolorosos, fueron algo así. Les dejo este video. Llevamos dos semanas. 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 Y así fueron los primeros días, fueron súper dolorosos toda la parte de las piernas, las sentía inflamadas, no me podía agachar, sentía que me dolía la espalda, que me dolía el estómago, que me dolían las horquetillas, que me dolía todo, en realidad me dolía hasta las pestañas. Así que fue súper complicada la primera semana, pero ya para la segunda semana sentí mucho menos dolor, sentí mucha más agilidad, ya me podía agachar tranquilamente, no sentía ningún tipo de dolor y ella comenzó a ejercitarnos por zonas, porque la primera semana fue como un general y a partir de esta semana que pasó fue que sí, primero la parte de arriba, luego la parte de abajo, nos intensificó un poco más el cardio, El cardio, llegamos a una hora de cardio, bien sea 30 minutos entrando y 30 minutos saliendo o 10 minutos entrando y 50 saliendo. Ella es así, ella es un diablo. Y bueno, les voy a mostrar más o menos cuáles son los ejercicios que hicimos para que puedan también reírse un poco de las cosas de cómo la hicimos. Muy muchas gracias. y bueno esto fue un poco de estos 15 días de lo que ha transcurrido en el gimnasio la verdad que no ha sido fácil levantarme temprano, ha sido un tema en mi vida todo el tiempo pero bueno, ahí voy, ahí voy mejorando, ahí voy armando como quien dice una agenda en mi día porque es súper importante no dormir más de 8 horas sobre todo para aquellos que sufrimos de hiperinsulinismo es algo que debemos dejar muy claro pero también es algo muy importante saber que debemos descansar es decir, 8 horas es lo que nosotros debemos descansar, lo que debemos de dormir como tal y no excedernos para que el azúcar no se nos eleve espero que les haya gustado este video, si eso es así recuerda suscribirte si es primera vez que me estás viendo en el botoncito rojo que está por aquí abajo y si te gusta este video, te gusta lo que estás escuchando, recuerda apoyarme con un like que para mí es súper súper importante porque significa que está llegando el mensaje que yo estoy dando como siempre les digo, les mando un beso grandototote ¡Muah!